Y no queremos escuchar cantar a todos eh, vamos a ver Y eres la gran bestia por, enciende sueños a mi vida Y hasta que encuentres, dormirás Y eres, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está, lo que sin descargar Pero yo sé que hay caballos que se mueren por otros A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Así Y ese vamos los papeles a ver Y ese vamos los papeles a mi amor Y ese vamos los papeles a mi amor, vamos a brillar mi amor Y eres la gran bestia por, vamos a brillar mi amor Y eres la gran bestia por, enciende sueños a mi vida Y hasta que encuentres, dormirás Y eres, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Y las palmas a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Y las palmas a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Y las palmas a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Y las palmas 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 a brillar mi amor ¡Gracias!